Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Encuentro personal con el Señor Ofrecemos esta Eucaristía Por el eterno descanso de Jesús Enrique Palacio Vélez Intención su esposa e hijos Eterno descanso de Carmen Jaramillo y familiares difuntos Intención su familia Acción de gracias por los favores recibidos Intención Seleni García Por el cumpleaños de Fabiola Rodríguez Grisales Intención su familia En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Para que celebremos dignamente esta Eucaristía Con un corazón arrepentido Acerquémonos a la misericordia de Dios Pidamos perdón por nuestras faltas y pecados Digamos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Oremos Ten misericordia de tu pueblo Señor Perdónale todos sus pecados Y aleja de nosotros los castigos Que nos han merecido nuestras culpas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Ahora nuestro sumo sacerdote Le ha correspondido un ministerio Tanto más excelente Cuanto mejor es alianza De la que es mediador Una alianza basada En promesas mejores En efecto Si la primera hubiera sido perfecta No tendría objeto la segunda Pero a los antiguos Les echa en cara Mirad que llegan días Dice el Señor En que haré con la casa de Israel Y con la casa de Judá Una alianza nueva No como la alianza Que hice con sus padres Cuando los tomé de la mano Para sacarlos de Egipto Ellos fueron infieles A mi alianza Y yo me desentendí de ellos Dice el Señor Así será la alianza Que haré en la casa de Israel Después de aquellos días Oráculo del Señor Pondré mis leyes en su mente Y escribiré en sus corazones Yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Y no tendrá que enseñar Uno a su prójimo El otro a su hermano Diciendo Conoce al Señor Porque todos me conocerán Del menor al mayor Pues perdonaré sus delitos Y no me acordaré ya de sus pecados Al decir alianza nueva Dejo anticuada la anterior Y lo que está anticuado Y se hace viejo Está a punto de desaparecer Palabra de Dios La misericordia y la fidelidad Se encuentran Muestran Señor tu misericordia Y danos tu salvación La salvación ya está cerca De sus fieles Y la gloria Habitará en nuestra tierra La misericordia y la fidelidad La misericordia y la fidelidad Se encuentran La justicia y la paz Se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia Mira desde el cielo El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra Dará su fruto La justicia Marchará ante Él La salvación Seguirá sus pasos La misericordia y la fidelidad Se encuentran La misericordia y la fidelidad Jesucristo me dejó inquieto Su palabra me llenó de luz Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que Él quiso y se fueron con Él A doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios Así constituyó el grupo de los doce Simón a quien dio el sobrenombre de Pedro Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan A quienes dio el sobrenombre de Boanerges Los Truenos Andrés, Felipe, Bartolomé Mateo, Tomás Santiago el de Alfeo Tadeo Simón el Celotes Y Judas Iscariote Que lo entregó Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La antífona del Salmo responsorial Puede sintetizar muy bien la enseñanza de la palabra que acabamos de anunciar La misericordia y la fidelidad se encuentran Porque la alianza que Dios ha establecido con su pueblo es una alianza de misericordia Una alianza en la cual Dios al ver el extravío del ser humano Al ver sus pecados Al ver que el ser humano ha desviado el camino que lo lleva hacia su propia realización Dios viene a buscar al hombre para hacer amistad con él Esa es la alianza Pero en su momento Dios hizo una alianza en la cual Ambas partes se comprometían a cumplir Una alianza bilateral Por lo general la alianza se hace entre dos o más partes En este caso Dios la hizo con el ser humano Pero esa alianza falló porque pronto el ser humano falló Con sus pecados y alejó de Dios Y fue infiel Se hacía necesaria una alianza unilateral En la que el único garante del cumplimiento de esta alianza fue Dios Dios siempre ha permanecido fiel a la amistad con nosotros Nosotros hemos sido los infieles Por eso esta alianza es una alianza de misericordia Porque la única fiel ha sido la misericordia de Dios El único amor que ha permanecido siempre en la alianza es el amor de Dios Fue tan así y tan grande ese amor que Dios envió a su único hijo Para sellar definitivamente la alianza con el ser humano ¿Cuál es entonces la novedad de ese pacto? La novedad de ese pacto es que pasamos de un precepto externo A que Dios inscriba y grave su ley Su palabra en nuestro propio corazón No es una alianza externa Pensemos por ejemplo en la alianza del matrimonio Es que el matrimonio es una alianza Pero esa alianza no se puede quedar en lo externo Si usted no está enamorado o enamorada Esa alianza se queda en lo externo Usted se enamoró de las curvas de su novia Usted se enamoró porque el novio suyo era el más pintoso de la cuadra Pero eso nunca va a ser así La que tiene curvas en algún momento le salen gorditos El que está muy muchacho en algún momento también se va a volver anciano Y si usted se enamoró de lo externo Esa alianza se va a acabar Lo que tiene que llevarnos a la alianza Por ejemplo en el matrimonio es el amor Y lo que nos tiene que unir a Dios Es el amor que nosotros tengamos hacia Él Porque el que ya está garantizado Es el amor que Dios tiene por nosotros Por eso la nueva religión parte de la vida interior No construyamos una religión de cosas externas Cuando construimos religión de cosas externas De ritos vacíos Cuando construimos religión muchas veces De hacer cosas de forma mecánica y repetitiva Entonces vamos construyendo una vida de fe De lo externo Pero cómo está nuestro corazón Y muchas veces nosotros podríamos caer en ese peligro Yo me rezo tres rosarios al día Pero hablo de la gente Yo me hago muy juicioso la novenita de la Virgen Santísima Pero tengo odios y resentimientos en mi corazón Yo voy muy juicioso porque así lo manda la ley A la Santa Misa Dominical Pero después llego a la casa de mal genio Eso es religión de lo externo No está afectando el corazón Queridos hermanos La nueva alianza consiste En que la ley está inscrita En nuestro propio ser En nuestro corazón Las letras de la ley ya están escritas En estas hojas Pero lo que necesita es que se inscriba En nuestro propio corazón Para que realmente Lo podamos llevar A la vida Amén Elegiste Señor para quedarte Frutos simples surgidos de la tierra Pan y el Señor Pan y vino Sembrados por el hombre Y que pueden estar en cualquier mesa Que sepamos Señor ser tu pan bueno Nacido de la espiga verdadera Que sepamos Señor ser tu pan bueno Nacido de la espiga verdadera Hoy trayendo espigas y recimos Nos llegamos Señor nos llegamos Señor hasta tu mesa Para unir a la ofrenda de tu hijo El llanto y el dolor de la cosecha Que sepamos Señor ser vino nuevo Y apagar en el mundo la tristeza Oren hermanos para que este sacrificio Mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Que es para la avanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te ofrecemos Señor este sacrificio De expiación y alabanza Para que perdones nuestros pecados Y dirijas nuestros corazones inconstantes Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Temos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú no lo enviaste para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nació de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Lleno cesar el cielo y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana, oh sana, en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias Lo partió y lo dio a su discípulo Diciendo, tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Diciendo, tomad y comed todos de él Diciendo, tomad y comed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Diciendo, tomad y comed todos de él Aquí está presente el Señor Él es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tus hijos Jesús Enrique y Carmen A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concédeles que así como han compartido De la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros De tus hijos Seleni García y Fabiola Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José Los apóstoles, Santa Ana Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria Por los siglos de los siglos Lleno de alegría Porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente la oración Que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas El pecado de este mundo Cordero de Dios que quitas El pecado de este mundo Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Cordero de Dios que quitas El pecado de este mundo Cordero de Dios que quitas El pecado de este mundo Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 no soy ninguna de las que entres en mi casa Pero una palabra tuya estará para sanar El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien os elegir Ya no llamo siervos Sino amigos Permaneceres para siempre junto a mí Yo soy la verdad Soy el camino Soy la vida y la resurrección Quien me sigue no andará perdido Pues yo soy la luz Yo soy vuestra salvación Toma y coméd Esto es mi cuerpo Que se entrega por vuestra salud Toma y bebed Esta es mi sangre Que yo derramé Por vosotros en la cruz Oremos Después de recibir con este sacramento El perdón de los pecados Te pedimos Dios de misericordia Que por tu gracia no volvamos a pecar Y que podamos servirte con sincero corazón Por Jesucristo nuestro Señor Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie las oraciones que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo peligro O Virgen gloriosa y bendita Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Pueden ir en paz Que todos tengan un feliz y santo día Gracias Juan Es verdad Que hace tiempo Que te tengo En el olvido Pero ahora Yo necesito Que me ayudes Y que olvides Lo que he sido Oh Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María